Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal, señoritas? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, buenas noches. Bien, gracias. ¿Qué tal? Yo creo que solo yo estoy aquí porque no voy a andar bien. No, y hay otros compañeros. Lo que pasa es que ya estaba ahí. Ya amplié la pantalla. Muy bien, vamos a esperar mientras comenzamos con la asistencia. Por favorcito acá en el chat de Zoom. Vamos a dar unos dos minutitos para que se nos conecten los demás. Gracias. 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 Hola, hola. Ya vemos 13 personas que estamos acá. La clase. Muy bien. Buenas noches, señoritas. Soy Ana Maguapa. Sí, siempre. Me encanta estar siempre presentable para los participantes porque es una manera de decirle, me interesa que se aprenda. Ok. Este sabe vender su. Así es. No, y de hecho es bien importante que a nosotros pues vendamos su imagen, su valor agregado que tenemos que tener de alguna manera. Muy bien, voy a pasar asistencia. Carmen Leonor Leites López. Presente. Muy bien. Gracias, Carmencita. Carolina Elizabeth. No, Carolina Elizabeth. No. Claudia Elizabeth Puentes. Claudia. Presente. Ok. Gracias, Claudita. Daniel Esmeralda. Presente. Gracias. Danis no está. Ok. Ha faltado otra vez. Danis. Dayana. Dayana Medina. A poco está. Diego Rafael. Diego. Diego, Diego. No lo veo. No lo veo. Gabriela Tatiana. Gabriela Tatiana. Gabriela Tatiana. Gabriela. Gabriela Alexandra. Gabriela Alexandra. Gabriela Alexandra. Gabriela. ¿Qué vamos a esperar? Jasmine Vanessa. Presente. Ok. 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 Karen Ivette. Presente. Gracias. Carla Abigail. Gabriela. Presente. Ahí está. Gracias, Carlita. Eh, Keila. Merari. Keila. No la veo. ¿Qué hacen? La voy a incorporar. Luisa Allison. Presente. Ok. María Gabriela. María Gabriela. Ahí está. Ahí está. Gracias. Yo dije que se me hizo y la acabo de escuchar. Ok. María Margarita. María Margarita. Presente. Aquí estoy. Gracias. Melvin Eduardo. No está. Melvin. Eh, René. Quevedo. Presente. Ah, ok. Ok. Gracias, René. Ya casi le ponía falta. Qué barbaridad. No puede ser. Aquí lo corregimos ya. Ok. Susana. Susana Mireia. Susana. 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 Hola. Susana. No sé si tiene problemas con el audio. Voy a ver el chat y todo eso. Vamos. Susana. No la veo. Me colocan su nombrecito en el chat también. Porfa. Acá en el chat que lo vamos a estar colocando. Eh, la asistencia, lo vamos a hacer solamente en el chat de, 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 de acá, de Zoom, perdón, de WhatsApp. Sí, gracias. Wendy. Wendy. Aquí. Bien, gracias. Jensi, Stephanie. Hola, presente. Gracias, Jensi. Zenaida Linsert. Presente. Ay, hola, Zenaida. Buenas noches. Ya le iba a poner falta, mire, qué barbaridad. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy sí. Sí, sí, buenas noches. Aquí son. Es que no. Se está fallando la computadora. Vaya, mi niña, no se preocupe. Ya le había puesto, ok, pero quería el presente. Fabiola, Yvette. Fabiola, Fabiola, Fabiola. Fabiola, Yvette. Me ha venido ahora. Xiomara. Tengo 16 personas. Voy a contar. A ver si alguien se me ha quedado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, diez. A quien no he mencionado en la asistencia, por favor, me hace mención para anotarlo. ¿A quién no he mencionado? O a quién no mencioné? Hola, buenas noches. Hola, Gabriola. Ya me había mencionado, entré un poquito tarde. Ok, correcto, no la tengo acá. Ok, gracias Gabriela. 15 personas, no sé quién más nos mencioné. Todos, todos. Voy a repetir los que tengo acá en lista. Tengo a Carmen Leonor, tengo a Claudia, tengo a Daniela Villanueva, tengo a Gabriela Alexandra, tengo a Yasmín Panesa, tengo a Iber, perdón, Karen Iber, tengo a Carla Abigail, tengo a Luisa Allison, a María Gabriela Hernández, a María Margarita Mejía, a René Eduardo Quevedo, Susana Mireya, Wendy Marisol, Jensi Estefany y Senaida Lizette. ¿Alguno de ustedes que están acá no lo mencioné? Buenas noches, yo también entré tarde a clase. Gabriela Tatiana, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, ¿quién más no la mencioné? Fabiola Iberto. Ok, Fabiola, gracias. Ok, ¿quién más? No la puse. Carolina Elizabeth. ¿Carolina Elizabeth? Carolina Elizabeth. Carolina Elizabeth, sí, está hablando. Díganme presente porque si no, no me dicen presente. Aparece la información. Ok, gracias chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado el día? Cuéntenme. Hola, hola. ¿Cómo hemos estado? ¿Ya listos y dispuestos para un nuevo aprendizaje este día? ¿No tienen calladitas? Ok. Voy a empezar a nombrar. Jensi, cuénteme. Recuérdeme qué aprendimos el día de ayer. Hola, hola. Hola, buenas noches. Bueno, pues, ya quiero de un día de labores de aquí para culminar el día, para ver qué aprendemos ahora. Y, pues, ayer estuvimos hablando acerca de las herramientas digitales, la importancia, también hablábamos que las herramientas digitales nos ayudan como a medir los avances que tenemos en cuanto al negocio. Y también mencionamos, algunos de los compañeros también nos compartieron acerca de algunas experiencias que ellos han tenido acerca de la publicidad pagada y también se mencionó, o sea, una compañera hablaba sobre la comparación entre la orgánica y la que es, la que se paga, ¿verdad? Entonces, y las diferencias entre ellos, las experiencias, eso más que todo lo que hablamos ayer, más que todo hablamos de lo que son las herramientas digitales. Muy bien, las herramientas digitales. Gracias, Jensi. Te amo. Karen y Bette, buenas noches. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo están? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Cuéntenos, ¿qué aprendimos el día de ayer? Aprendimos sobre qué significan las herramientas digitales, que no solo son redes sociales, sino son herramientas o software que permiten la ejecución de diversas acciones en un mismo lugar. Muy bien, excelente. Y su objetivo es ayudarnos a optimizar recursos, tiempo y dinero. Muy bien, excelente. Ya nos dijo los conceptos. Gracias, Karen. Muy bien, decíamos el día de ayer estuvimos hablando de cómo las herramientas nos pueden ayudar a optimizar tiempo, dinero, tener muchos elementos dentro de, y por eso era importante que ustedes hicieran una pequeña investigación, que yo les dije que si tenía lugarcito, se las iba a cargar en la plataforma, sino que la tuviéramos para socializar. Bien, bien, ¿quiénes hicieron la tarea? A ver, levantenme la manita. ¿Quién la hicieron? Solo era sacar unos screens. Una, dos personas. Buendita, buendita, no puede ser. Fabiola, Carmen, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, gracias. Muy bien, señoritas. Ustedes han sido las favorecidas. ¿Quién de ustedes nos quiere compartir qué elementos identificamos dentro de esos screens o esa información que nos arrojó una publicación en particular? Quisiera escucharlas, si gustan, pues, y la tienen a la mano, la pueden mandar al grupo de WhatsApp, y la descargan, se las comparten los problemas. Si no, solo nos comparten de qué se trata o de qué se trataba la publicación, qué dato o elemento importante identificamos, qué cosas descubrimos dentro de esas herramientas, en la cual, pues, de alguna manera, si ya la conocíamos, no nos deja de sorprender. Y si no la conocíamos, de alguna manera, también nos da la pauta a poder conocer y reconocer algunos elementos que nos van a ayudar a ir midiendo qué tanto impacto estoy teniendo, ¿verdad? Porque ayer una de las preguntas que surgía era, y mencionaban, es que mire, la publicación pagada no le veo yo que me esté ayudando. Y no es porque no le esté ayudando, sino, como lo decíamos ayer, quizás no lo hemos orientado, lo hemos definido bien hacia dónde lo quiero llevar. Y era por eso que hacíamos esta dinámica en la cual queríamos identificar o reconocer esos elementos que tiene una publicación, y que esa única publicación, en este momento, para el ejercicio, nos puede arrojar muchísima información que en algún momento va a ser crucial y determinante para poder generar una estrategia adecuada para nuestro negocio, nuestra estrategia comercial, nuestra estrategia de marketing. Y ya lo decíamos, si tengo un negocio, ¿cómo voy a hacer para posicionar mis productos o servicios? Y si mi emprendimiento es lanzarme como community manager, si mi negocio de emprendimiento es lanzarme como administrador de redes sociales, o generar contenido, pues tendríamos que saber exactamente algunos elementos, como por ejemplo, las estadísticas que nos puede arrojar una publicación y con ese afán poder saber hacia dónde voy. Y si no, ¿qué decíamos? ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que cambiar? ¿Alguien se recuerda? La estrategia. La estrategia, más no. Pero no la meta. No la meta, ¿verdad? Por eso decíamos que esto nos lleva a poder hacer este ejercicio. Así que, las y los escucho. A ver, ¿quién es la primera persona voluntaria? No sé si puedo comenzar yo. Dele, Margarita. Pero fíjese que yo me acuerdo que usted dijo que quería saber acerca de la captura. Así como de que cuántos hombres y mujeres, pero fíjese que yo estaba revisando la anuncia que le conté, que puse ayer, que ayer me lo probaron. Me salen los datos demográficos, pero solo me dice todos. No, cuando me voy a mujer y a hombres no me da. ¿Usted lo estaba haciendo desde la aplicación Instagram o Facebook? No, desde Facebook. Desde Facebook. ¿Lo hizo desde la página de Facebook o ingresó a Facebook Business o Facebook Meta? Sí tengo las dos aplicaciones, la de anuncios y la de Meta Business, pero cuando lo puse, cuando lo hice, lo hice desde la computadora. Entonces, lo hice, digamos, directamente de Facebook. Sí seleccioné, digamos, el público de la edad y el departamento que quería las personas, pero no me daba ninguna opción para seleccionarlo en este caso de hombres y mujeres. De eso no me daba ninguna opción. Cuando hizo la publicación, cuando hizo la publicación pagada, Margarita. Ajá. Ah, ok. Bueno, ahí habría que ver qué pasó, ¿verdad? Porque a mí no me dio ninguna opción, como puede decir. La de género. Ajá, ajá, ajá. Habría que revisar qué nos pasó ahí, ¿verdad? Pero veo que al ver acá en el anuncio, sí debería, se supone que está, porque me da la opción. No sé si se alcanza a ver ahí. Dice mujer y dice hombre, este, mira. Pero cuando yo le doy ahí, no hay nada. Solo me da un dato total. Pues en este caso dice que hasta ahorita de ayer, un día tiene. En la computadora tendría que haberle arrojado una pantalla donde van diferentes estadísticas y casi siempre están hasta abajo o le da clic a alguna de ellas y la redirecciona. Entonces, no le podría decir. No le podría decir que sí da los datos, sí da los datos. Pero sí cuéntenos de lo que tiene, ¿verdad? Si no le apareció hombres y mujeres, pero sí tenemos otros datos demográficos, ¿cuántos alcances, cuántos fueron guardados? Sí, dice datos demográficos, dice que son personas alcanzadas, son 3.130. Y las interacciones con la publicación, había 320 interacciones de esas 3.000, ¿verdad? De las que alcanzaron. Y me dice de que las personas que lo vieron desde el celular son 3.115. Solo dos lo vieron desde una computadora. En los lugares, no sé, quiero ver, me voy a donde dice regiones, solo me dice el departamento de Sonsonete. Porque así lo puse yo, que solo Sonsonete. Ah, ok, interesante. Interacciones con la publicación, dice 324. Costo por interacciones con la publicación, 0.004 centavos. Ni a medio centavo llegó, ¿verdad? No, no. Y el alcance de 3.163 personas, dice aquí, no sé qué es el CTR. Y dice CTR, 8,84%. Es el costo por clic. CTR, sí. No me recuerdo si es el costo por clic. No me recuerdo, Margarita, pero se lo confirmo mañana. No me recuerdo en este momento. Porque eso está relacionado CTR. Sí, yo creo que es el costo por clic. Eso también está relacionado porque hay una forma de identificar cuál ha sido el engagement o qué tanto ha sido esa relación. Eso se calcula en base a la interacción versus una cantidad de seguidores. Es decir, ¿cuántos seguidores tenemos en la página? Ahorita poquito, es que ella misma creyó en la página. Solo tengo como 15. ¿Y no le aparece cuántos nuevos seguidores tiene? Bien, pero me sale atrás. Pero espéreme que ya allí donde está el dato de mujeres y hombres. Ah, ok. Ya lo oí. Así que está bien. Dice, dato demográfico, dice que 280 hombres tuvieron interacciones con la publicación y solo 42 mujeres. Recuérdeme de qué era la publicación. De un curso para sacar el carnet de cuarta categoría de electricista. Interesante. Imagínense la interacción que se tuvo. Fue bien. Se estuvo. Tiempo opcional. Ha sido bastante. ¿Y cuánto invertimos? Tres dólares. Guau. Tuvo un muy buen alcance. Pero no ha terminado, no ha terminado porque he invertido tres dólares en teoría, pero hoy solo llevo un día, son tres días. O sea, he invertido un dólar por día. O sea, que aquí todavía nueve me falta. El nueve se acaba el anuncio. Eso significa que el alcance que ha tenido es bastante grande. ¿Para cuántas personas le decía que le podía alcanzar esos tres dólares? Porque me imagino que le tuvo que tirar un... Ajá. No me acuerdo muy bien porque no le voy a mentir, pero solo el último número no me acuerdo, pero me decían que de 700 personas en adelante pudiese ser el alcance. Ajá, da un mínimo. A mil o a dos mil era el rango que decía que podía alcanzarse. También me da, ¿sabes qué? Acabo de decir también que me da como las edades de los que interactuaron. Y cuéntame cuáles son las edades. Bueno, de 25 a 34 años son los que tuvieron más interacción. Ajá. Estuvieron 147 interacciones de esas personas, de 25 a 34 años. Ajá. Y de 18 a 24 años solo hubieron 69. Ajá. Y de 35 a 44 años hubieron 68 personas. Ajá. Y de 45 a 54 años hubieron 34 personas. Y de 65 años en adelante solo fueron 4 personas. Y de 55, entre 55 y 64, solo 2. Muy bien. Entonces, ¿dónde estaría la edad de su buyer? Entre 25 y 34. Ok. Vamos viendo cómo la herramienta digital nos está dando insumos para definir o determinar nuestro siguiente buyer. Si queremos definir un nuevo producto o servicio. Ya vimos que eso fue en Instagram o en Facebook. No, en Facebook. En Facebook. Que hubiese pasado si hubiera sido en Instagram. Ah, ahí tendríamos también otros datos. Entonces, por eso era que hacíamos el ejercicio para poder saber, identificar y reconocer qué tanto estoy llegando, a quién estoy llegando y cómo estoy llegando. Claro, en su momento Margarita nos mencionaba que lo puso solo para Sonsonate. Cuando hizo la publicación, le apareció a quienes quería que le llegara, solo a hombres, solo a mujeres, o lo puso a ambos géneros. Claro, ahí va a depender también del tipo de elementos que nosotros le hayamos puesto a esa publicación. Y por eso decíamos ayer, si bien es cierto, la publicidad orgánica nos ayuda muchísimo, pero cuando ya tenemos algo bien definido, bien concreto y hacia dónde quiero ir, y si mi objetivo es posicionar, vender, aumentar las ventas, esa es una muy buena estrategia. Para hacer una publicación pagada, ya vimos que Margarita ha invertido tres dólares en una publicación que ha tenido un muy buen alcance en tan poco tiempo. Ahora bien, ¿qué otros elementos integraron esa publicación, Margarita? ¿Qué es lo que usted publicó o qué es lo que usted colocó? Y aparte de qué es lo que colocó, ¿qué frases, palabras utilizó para poder hacer esta publicación? Perdón, Fernando, algo más, para serle bien sincera. Se le apagó el micro. Se le apagó el micro. Ya, hoy sí, perdón. Pues para serle sincera, ayer que estábamos hablando de las, que usted empezó a hablar de las palabras claves, de los hashtags y cosas así, yo me quedé pensando. Ay, no, yo, este mi anuncio lo he pagado, y yo decía, pero no le puso de ninguna palabra clave ni nada, decía yo, porque no he ocupado ningún hashtag ni nada, realmente, ya le voy a... A leer qué fue lo que puse, porque no me acuerdo. O sea, yo, o sea, mi forma personal de serle esposa, porque yo tengo que vender bastante cosas, pero si yo veo algo que sé que lo puedo comprar, digamos, por mayor, yo lo busco, lo vendo, publico la imagen, le doy a la gente para qué sirve. O sea, realmente más que todo eso me dedico ahorita de eso, pero con mi esposa le decíamos esto de que él es maestro de electricidad, entonces él está empezando a dar cursos para que las personas que puedan sacar su carnet de cuarta categoría, porque es bastante como, digamos, la ciudad manda aquí ahorita de eso. Bueno, entonces empezamos, ¿verdad? Pero aquí por el momento solo hemos empezado aquí en Sonsonate, en un instituto, y acá lo vamos a dar. Yo siempre trato, igual que en mis publicaciones, como de, como sería, no sé la palabra, como de llamar la atención de la gente, ¿verdad? Pero no sé de qué forma específica, en este caso traté de hacerlo como poniendo una, algo que los inspirara, digamos, la acción, no sé, porque le puse, lo primero que le puse fue, el conocimiento es la inversión que genera mayor retorno, invierte en ti, le puse. Los electricistas son los héroes detrás de la escena, manteniendo la sociedad conectada y funcionando, y le puse después, curso dirigido a personas con previo conocimiento de electricidad, o sea, específico, ¿verdad? Para quienes iban, que quieran obtener su carnet por primera vez, o a, y a personas que quieran renovar, lo que ya lo tengan, pero lo quieran renovar, en, con resuersos, en poco tiempo, porque aquí se da bastante, que hay bastantes cursos, pero que duran seis meses. Entonces, este curso se está dando prácticamente solo el refuerzo, porque la gente ya tiene la práctica, solo se les va a reforzar la teoría para la hora de que hagan el examen, salgan bien, ¿verdad? Y en este curso les han incluido la gestión con la, con la institución que les hace la, los exámenes, o la asesoría. Sí, ajá, y le puse eso, ¿verdad? De que quién estaba dirigido, para qué era, ¿verdad? Y que le puse en poco tiempo. Después le puse que aceptamos diversos métodos de pago, porque yo tengo una aplicación del Banco Verícula que se llama WOMBI, yo puedo cobrar a las personas con tarjetas, a meses sin intereses, y así, ¿verdad? Entonces le puse, aceptamos diversos métodos de pago, y le puse inscripciones en el Instituto Nacional Thomas Jefferson, ¿verdad? Que es donde lo vamos a impartir. Los días 11, 18 y 25 de marzo, de 1 a 3 pm, le puse, no dejes pasar la oportunidad, iniciamos el 25 de marzo. Después le puse, solicita más información en nuestro Messenger o WhatsApp, y puse la imagen, que es una imagen que yo, que yo hice, así, con el canvas, que en la imagen dice, es grande, evaluación profesional, electricista, cuarta categoría. Y en la imagen también traté de ponerle algo como motivador, digamos, le puse, brinda la oportunidad de emprender. Una vez certificado como electricista, puedes ofrecer tus servicios técnicos y generar ingresos de manera independiente. Esta es tu oportunidad, le puse. Y así Margarita nos ha dejado hasta sin palabras. Ya mucho habló. No, 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 Margarita, de verdad estoy sumamente contenta, emocionada, de ver cómo usted en tan poco tiempo ha captado muchísimas cosas, y ya las está poniendo en práctica por el hecho de que, si bien es cierto, usted ya hizo una publicación, ya viene rato haciendo publicaciones, pero usted integró elementos. Entonces, usted dijo, no utilice palabras claves. No, pero vino y utilizó algo que fue sumamente atractivo. Entonces, hizo ese match, ese engagement que estábamos buscando, y vendimos un mensaje atractivo, el cual generó ese impacto ligado a lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, es justo eso, eso, lo que Margarita ha hecho ahorita, eso se llama marketing digital. Ya eso es marketing digital, porque ella iba con un enfoque, con un objetivo, con una estrategia, ya llevaba elementos. A lo mejor Margarita no lo ha visto así, porque siente que todavía está de una manera, en un nivel empírico. No sé, no sé, qué sé yo, cómo ella se va a sentir en este momento. O sea, porque para ser bien monesta, yo lo puse, o sea, yo sí, como le digo, siempre he hecho cosas así, porque yo incluso he estado trayendo un producto de Sheinberg, que se ha hecho muy famoso. Yo me puse a importar ese producto, y yo empezaba, como le digo, tal vez como tiene un poco de relación siempre con la venta, no sé, empezaba con las personas, yo si era algo, por ejemplo, para el 14, yo antes de hacer mis publicaciones, de decir, ah, voy a traer el pedido, y ya, si no, yo ponía, trae tu regalo para la persona especial, cosas así, ¿verdad? Como dice usted, creándole una necesidad, haciéndolo bonito, que le llame la atención, ligado a lo que uno quiere ofrecer. Entonces, en este caso, tal vez la necesidad es que le trate de poner, ¿verdad? Es como que es bueno invertir en nosotros, porque es cierto, pues a todos nos sirve, y esta también, a la vez como le puse ahí, es una oportunidad para las personas que quieren emprender, que tengan un ingreso con ese carnet de que puedan realizar varias cosas, ¿verdad? Que con solo el hecho de que le pidan que les llenen un formulario que hay, para unas instalaciones nuevas, si ellos lo llenan, y ya teniendo su sello y su carnet, pueden cobrar hasta 20 dólares por, por hacer eso, pues 20, 25 dólares, ahí dependiendo, ¿verdad? Pero pueden crear un ingreso, y eso también fue la necesidad que trate de atraer, porque hoy en día se está dando bastante eso de que todos buscamos una oportunidad, ¿verdad? De alguna forma, de emprender. Así es, así es, y es precisamente eso, lo que este curso busca, ¿verdad? O sea, ya tienen de pronto una base, una idea, y a partir de esa idea, pues poder buscar esos elementos que nos puedan integrar. Si se fijan, teoría, créanme que tengo un montón que darles, pero lo hemos hecho más vivencial, y se los mencioné desde el inicio, ¿verdad? Donde estamos aplicando ejemplos, vivencias, todo lo que vamos haciendo con el objetivo, que lo que usted logre comprender, o las dudas que tengamos, las resolvemos acá, y si no, pues lo que se ha logrado captar, comprender, y poder aplicar, ya lo hagamos con posibles ejemplos, como por ejemplo, en el caso que ya nos puso Margarita, hasta sí me quedó a mí así, viste, ya me iba a quedar, yo por educación no me puse la mano en la cosita de la cara, porque no quisiera que se sintiera incómoda, pero sí me ha dejado sorprendida la forma como ella, ahora, a lo mejor, como les digo, no lo veía así en esos momentos, pero su perspectiva de que hablábamos de una fotografía, y creer que eso era marketing digital, versus lo que ahora estamos haciendo para crear marketing digital, y es eso lo que buscamos. Si se fijan, ella vino y ahí integró una diversidad de elementos, desde el objetivo, claro, me imagino que ella no se sentó a hacer el esquema de un plan de marketing digital, que es lo ideal, ¿verdad? Pero, pero aquí viene algo bien importante, lo esquematizó en su, en su mente, o de pronto en un pequeño word, qué sé yo, y a partir de ahí empezó así como, necesito hacer esto, voy a poner esta frase, voy a hacer esta imagen, voy a publicar, lo voy a dirigir, lo voy a orientar, lo voy a hacer en esta parte, le doy esta solución, o sea, está integrado un objetivo concreto. ¿Cuál es el objetivo? Vender el producto, en este caso, los servicios de capacitación, o de formación, o de asesoría, para personas que quieran sacar su certificación, en un pequeño o corto tiempo, y reforzar esos conocimientos que tienen. Entonces, imagínense algo que nosotros podemos decir, ¿cómo lo voy a lograr? Margarita ya lo está haciendo, ya tiene cómo ella respaldar o diseñar nuevas estrategias. Ahora bien, solo nos queda el pequeño detalle, ¿verdad? ¿Dónde están nuestros clientes? Ella sabe, o ella ha identificado que los clientes buscan más este tipo de cursos, o formaciones en Facebook, y está súper bien. Porque como por ahí, no sé si por acá está, ¿quién era lo que decía ayer? Las personas buscan zapatos por vanidad, decían. No me recuerdo si fue en este grupo, pero hablábamos de zapatos, decíamos lo buscaba. Karencita, es verdad, que decíamos que lo buscaba por vanidad. Entonces, sabemos que en Instagram, las chicas queremos estar, o las mujeres queremos estar, vernos bien, con zapatos cómodos, etcétera, etcétera. Tal vez no sería el concepto de vanidad, sino que lucir bien, estar a la moda, tener comodidad. Y sabemos que el target, o el buyer persona, o su cliente ideal, el de Karen, está en Instagram, y sabemos que son señoras o mujeres. En el caso de Margarita, sabemos que es otro rubro, es la formación, es algo intangible, es una asesoría, es algo que hasta que vaya al curso lo va a conocer, lo va a ver, pero ya hay un punto bien determinado en el cual está, diciéndole, mira, estas son las oportunidades que puedes tener, y esto te puede generar. Y su estrategia ahí fue planteada. Entonces, cuando nosotros vemos cómo vamos a hacerlo, no sé si se los mencioné, pero cuando nosotros ya definimos nuestro objetivo, nuestro buyer, dónde está mi cliente, cómo lo voy a hacer precisamente, si definimos si quiero una publicación, si es un texto, si es una imagen, si es una infografía, si es un podcast, si es un storytelling, si es un spot, qué sé yo, lo que nosotros vayamos a utilizar para eso, pero ya viene bajo una estrategia, bajo un esquema, y ya solo nos queda utilizar palabras claves, saber a dónde lo voy a publicar, cómo lo voy a publicar, qué persigo o qué busco, y a partir de ahí ya poder tener datos esenciales, los cuales nos van a brindar precisamente la información, o nos van a brindar el camino, nos van a dirigir hacia el objetivo que estábamos buscando. Entonces, si se fijaron, hubieron muchos elementos que ya la compañera integró, y yo sé que en algún momento cada uno de ustedes, y ustedes lo van a hacer, lo van a integrar, y de esa manera ustedes van a poder tener quizás como esa ventaja competitiva al momento de posicionar sus productos o servicios. Margarita. Otra cosa que le quería contar es que en el anuncio, si usted me escuchó lo que le decía, era que, o sea, yo más que todo el llamado a la acción que me va a ir era para WhatsApp, porque yo siento, a mí me gusta el directo WhatsApp, y realmente sí, para serles sincera, siento que ha tenido, o sea, ya tenemos el cáncer que me imaginé, honestamente, porque, y creo que me han escrito unas 20, 25, entre 20 y 25 personas en WhatsApp, o sea, que vieron el anuncio y dijeron, ¿A dónde lo vieron, Margarita? En Facebook. Ok, ya vamos a hacer esa vinculación. Y después, pero es algo que le quería decir, a pesar de que, o sea, yo no sé si está bien eso, no sé si está bien, pero yo como, no sé, honestamente, a veces siento que Messenger como que falla, bueno, a mí en mi casa, no sé, me ha fallado, a veces no me cae el mensaje bien, entonces prefiero WhatsApp, entonces me llamaba la acción en el anuncio, estaba, puse un botón que ellos solo le daban y se iba directamente a mi WhatsApp, y decía de una sola vez, hola, puedes darme más información, pero igual, me daba la opción de que si decían, si alguien no tiene WhatsApp, me decía, puede optar por la opción de Messenger, igual el Messenger me dejó ponerle qué es lo que quería que me preguntaran, de una vez, cuál es el costo, qué información, cosas así, y en mensaje directo, nadie, pero en comentarios sí, fíjese, en la primera publicación hubieron, han habido como 12 comentarios preguntándome más información, ¿verdad? y ahí después yo le digo, te brindame información por mensaje, y ahí le mando un mensaje, ¿verdad? Pero sí, realmente la comunicación es por cuatro, siento que no sé si en eso fallara un poco, ¿verdad? Pero yo como la siento más, desde mi percepción, más accesible, más fácil, prefiero esa, pero me doy cuenta que hay personas que no les gusta, personas que prefieren que un comentario o un mensaje de Messenger, incluso un hombre me llamó de un teléfono fijo, y tenía WhatsApp, pero que lo pregunté, porque me preguntó algo que le dije, mire, le voy a mandar este dato un poco, después porque no lo tenía a la mano, tenía que preguntarle a él, y yo me quedé, ¿quién es? ¿Quién me habla? Porque era un número fijo el que me estaba llamando, entonces sí, realmente no sé, en ese aspecto sí, así que lo que iba a decir, no sé, si tiene algo que ver de eso que le digo yo, o sea, de ese punto de enlazar esto con otro, Muy bien, la pregunta que nos hace Margarita está relacionada a la vinculación entre Facebook, este es el ejemplo, versus la línea de comunicación. Regularmente cuando hablamos de redes sociales, hablamos de Facebook, Instagram, incluso algunos mencionamos que WhatsApp es una red social, sin embargo, WhatsApp tiene sus limitantes, y es catalogada como una red de mensajería instantánea, a pesar que existe WhatsApp Business, donde podemos cargar nuestro catálogo de productos, etcétera. Si nosotros quisiéramos crear una estrategia para WhatsApp, recordemos algo bien importante, para crear una estrategia para WhatsApp, recuerde que necesita un número de teléfono, y ese número de teléfono no todas las personas lo tenemos, no todas las personas lo conocemos, y esa se vuelve una limitante. Sin embargo, no quiere decir que porque esto se vuelva una limitante, optar por una opción directa orientada a WhatsApp, sí la puede hacer con todos sus contactos, y van a ver sus estados, o toda la información que usted le brinde, si solo sí tiene WhatsApp Business, o una cuenta de WhatsApp, si es para negocios, le recomiendo que sea WhatsApp Business, no se vaya a ir con WhatsApp normal, porque la aplicación del WhatsApp normal, cuando usted quiere empezar a enviar mensajes, lo que hace es que llega un momento donde esa información se detecta como spam, y pueden llegar hasta bloquearle su cuenta de WhatsApp, entonces lo mejor es tener una cuenta de WhatsApp Business, ahí usted puede cargar su información, horario, una diversidad de elementos. Ahora bien, ya con la pregunta que nos hacía la compañera, está netamente ligada a, recordemos que estamos hablando de marketing digital, al margen de lo que estamos planteando, lo que estamos persiguiendo, el cómo ya es la otra parte de la estrategia, si usted decidió poner una publicación en Facebook, usted tiene que tener un canal de comunicación, probablemente en el caso, la mayoría dice, yo prefiero un WhatsApp antes que una llamada, prefiero un WhatsApp antes que el Messenger, prefiero WhatsApp antes que un correo electrónico, y va a depender hacia quién usted se esté dirigiendo, a lo mejor para ustedes una estrategia de email marketing, probablemente no les sea funcional, pero si una estrategia orientada a una de las redes sociales, que ya hemos venido mencionando, vinculada a su cuenta de WhatsApp. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted puede tener, por ejemplo, una publicación, y ahora Facebook ya tiene bastantes tiguitas que nos da la opción que si queremos colocar el número de WhatsApp, nos enlaza directamente al número de WhatsApp sin tener que nosotros agregar ese número de WhatsApp. Entonces esa es una ventaja que tenemos. Ahora bien, si nosotros ya tenemos claro que nos es más funcional el WhatsApp por diversas razones que estar en Messenger, enhorabuena, no hay ningún problema que usted lo vincule, no hay ningún problema que usted lo relacione, porque ya ese es el método o la línea de donde usted está brindando la mayor información. Recordemos que la red social es el canal o el medio de interacción o el medio que nosotros vamos a hacer para llegar de mi cliente, del cliente hacia mí. Entonces, respondiendo a la pregunta de Margarita, no es que estemos equivocados, por el contrario, está bien planteada la forma que lo está haciendo, porque ya tiene definido dónde me voy a comunicar con mi cliente. Entonces, si el caso fuese que usted solo trabajara con correo electrónico, ¿por qué va a trabajar solo con correo electrónico? Ah, porque mi target o mi buyer persona o mi segmento solo utiliza el que correo electrónico. Así es, solo utiliza correo electrónico. Diferente fuera que mi target solamente utilizaba llamadas directas, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos que mi segmento utiliza llamadas directas, le vamos a poner un número para que haga la llamada directa. Ejemplo de ello, ustedes, algunos de ustedes, si escucha radio, las personas ahora ya no precisamente llaman a la cabina, llaman al número de WhatsApp de la cabina o de hecho no llaman, de hecho mandan notas de voz. Entonces, ¿cuál es la dinámica de trabajo en una radio? Por poner un ejemplo, ah, la dinámica de trabajo es que le dicen a la audiencia que mande sus notas de voz al número tal y tal. Esa es la estrategia que ellos aplican. Ahora bien, ya en nuestros negocios venimos y decimos, ah, en el caso de, por ejemplo, Jensi, Jensi dice, me voy a hacer esta publicación, este es mi número de WhatsApp porque esta es la manera que yo me voy a comunicar. Ojo, en mi caso, voy a poner este ejemplo, en mi caso, yo soy más de correo electrónico y no porque no me guste WhatsApp, si yo estoy, considero que, que no es algo que no deje de lado. Ahora bien, yo soy más de correo electrónico, ¿por qué soy más de correo electrónico? Ah, por el tipo de información que de pronto yo manejo. Pero, hay personas con las que me relaciono que solo es por WhatsApp. Y de hecho, creo que a ustedes les pasa que cuando de repente nos cae una llamada telefónica nos quedamos, ¿qué pasó? ¿Por qué me están llamando directamente? ¿Verdad? cuando ya estamos en un entorno adaptativo en el cual esperamos un WhatsApp. Entonces, si ya conocemos cuál es esa línea de trabajo, usted perfectamente oriéntese a esa línea de trabajo. ¿Por qué? Porque eso le va a facilitar poder llegar a su mercado, a su segmento, a sus clientes. Entonces, de esa manera usted lo va a poder hacer. Entonces, ya para ir. ¿Hola? Diga, Margarita. Hasta un meme de todo eso que acaba de decir, te dice, yo esperando que termine la llamada para mandar un WhatsApp y preguntarle qué quería. Porque nadie no le gusta contestar llamada. Sí, de hecho, y precisamente por eso lo mencionaba, porque nosotros somos ya una generación donde no esperamos una llamada telefónica, sino que esperamos un WhatsApp. Esperamos una llamada. Sí, solo sí hayamos acordado que me van a llamar. Pero, usted siente más práctico contestar un WhatsApp, enviar un WhatsApp, una nota de voz. De hecho, todavía era como dos años, yo era, ah, una llamada. O sea, lo veía tan natural, dos, tres años, yo creo que todos veíamos tan natural una llamada. Pero con el paso de las actualizaciones, de la innovación que hemos ido viendo, nos damos cuenta que perfectamente puedo resolverlo por WhatsApp. Por ahí me decía un participante en otro curso, es que mire, yo por qué voy a estarle contando cómo es el, tenía un emprendimiento de cosas de celular, de accesorios. Imagínese, yo cómo le voy a estar diciendo al cliente qué color es el cover. cómo voy a estarle de escribir, yo mejor, deme su WhatsApp y yo le mando todas las fotografías que tenemos de los diferentes tipos de cover que él necesita. Entonces, imagínense, para esta, para esta persona me decía, no, es que yo no puedo estar porque dejo de atender a los clientes que han llegado a los clientes y en eso tiene razón. Ah, qué pasa con nosotros si tenemos un negocio en línea virtual. ¿Qué pasa? Al final, tengo que hacer entregas y por estar atendiendo una llamada, voy a perder y de hacer una entrega como que no, no, no coincide versus lo que nosotros perseguimos. Sin embargo, me cae un WhatsApp si no lo puedo responder. Yo sé que ahí va a estar ese WhatsApp en unos minutos, media hora, una hora. Yo le respondo al cliente, me disculpo por la tardanza y le mando y se me hace más fácil para poder concretar una venta. Claro, ya cuando nosotros hacemos la distribución, ya eso es otro negocio. En Bome Salvador, ya ese es otro piso como lo hacemos. Pero sí, ya hemos hecho este paso o esta estrategia en la cual nosotros decimos, bueno, de esta manera voy a dar a conocer mis productos o servicios. Entonces, es básicamente eso como nosotros tenemos que plantear. Así que, vamos a ir avanzando porque ya vieron la hora. así va, ya vieron la hora, les digo. Ya me emociono, chicas, chicas. Creo que acá estamos. Muy bien. Va para ir cerrando o retomando algunos elementos de los cuales ya habíamos hablado el día de ayer. decíamos que las herramientas digitales eran software o herramientas que nos permitían la ejecución de diversas acciones en un mismo lugar. Pero también veíamos que el objetivo es ayudarnos a optimizar nuestros recursos que tenemos, ¿verdad? y lo veíamos con el ejemplo que nos ponía la compañera, de alguna manera están viendo resultados puertos. Pero también tenemos que existen diversos tipos de herramientas entre las que ellas tenemos. por ejemplo tenemos educativas sociales especializadas y de comercio electrónico. Y cuando hablamos de ese tipo de herramientas aquellas educativas se refieren a las que se enfocan a la educación virtual o la que se enfocan a un aprendizaje de experiencias a nivel de poder sustituir el proceso tradicional. Si se fijan nosotros estamos utilizando una herramienta digital orientada ¿a qué? ¿orientada ¿a qué? La educación educativa. Educativa es correcto porque nosotros ya tenemos y perseguimos un determinado objetivo pero también tenemos aquellas plataformas sociales en las cuales las conocemos como popularmente como redes sociales en las cuales de alguna manera han llegado a formar parte de nuestra vida donde nosotros nos relacionamos de alguna manera nos divertimos tenemos información tenemos interacción pero también tenemos aquellas que nos generan ¿qué? comercio electrónico es decir aquellas que de alguna manera podemos brindar productos o servicios sin quédense sin salir de casa sin fronteras físicas donde hay clientas virtuales donde dice que business to business o negocio por negocios o business to consumer ¿qué significa? negocio versus el consumidor entonces tenemos diferentes tipos de herramientas en este caso de comercio electrónico negocio por negocio o la business to business o la business to consumer que es ya orientada a los públicos y la otra tenemos aquellas especializadas que son plataformas creadas para satisfacer un grupo las necesidades de un grupo de usuarios ¿qué plataformas podrían o de qué tipo de redes estamos hablando en este caso cuando nos dice de las especializadas? ¿de cuáles creen que estamos hablando? una especializada como la que estamos utilizando ahorita puede ser Zoom Meet Teams correcto una especializada solo que esta está orientada a la educación pero cuando hablamos de una especializada para satisfacer diferentes necesidades ¿a cuál creen que nos podríamos referir? Instagram Facebook podría ser esas son redes sociales una especializada una red social especializada puede ser puede ser la de citas no recuerdo cómo se llama ok podría ser ok podría ser este tipo de aplicaciones que ya tiene un objetivo en particular ¿sí? simple se ve la del gobierno simple se ve es correcto esa es una plataforma o una herramienta especializada que vemos que en esta plataforma ya no tengo que ir bueno en mi caso que trabajo con organizaciones en pro de la niña también me piden la solvencia de los antecedentes penales porque ella es parte de un requisito entonces yo ya no tengo que ir a hacer la cita primero hacer la cita esperar que el sistema no esté saturado estar conectada a dos tres de la mañana para lograr una cita y después ir a a un punto determinado ya sea Santa Ana San Salvador o donde me quede más cercano en ese momento para ir a hacer el trámite llegar y hacer wow o sea es un gran trámite ahora con esta plataforma nos damos cuenta que rápido puedo hacer la solicitud de este tipo de documentos o en el caso si requiero otro tipo de solvencias como por ejemplo la solvencia del Ministerio de Hacienda la puedo perdón del Instituto Salvador y el Seguro Social del IS ahí la puedo solicitar esa es una plataforma o una herramienta digital especializada los que han tenido oportunidad de conocer por ejemplo las plataformas la del seguro la de las AFPs porque ya tienen algo bien particular en la cual nosotros podemos requerir o encontrar cierta información que no es lo mismo una página web porque la página es una cosa y acá esto ya nos da algo bien puntual algo bien específico algo bien concreto que nos ayuda a resolver una situación o una problemática entonces si nos damos cuenta tenemos diferentes tipos de herramientas las cuales nosotros podemos utilizar y ya veíamos otro tipo de plataformas por ejemplo podemos ver plataformas de streaming donde vemos por ejemplo está Twitch donde encontramos una cantidad de personas interesadas en videojuegos encontramos otras plataformas como por ejemplo Netflix la de Spotify correcto entonces ya tienen algo bien particular ya algo bien especializado que está orientado a encontramos diferentes plataformas en las cuales ya no tenemos que ir a un cine ya mencionábamos una en particular pero hay otras más en las cuales tenemos ese acceso y de alguna manera logramos ese objetivo y así podemos ir indagando entre otras especializadas una especializada podría ser la que les dejé de tarea ayer que averiguaran a ver quién se recuerda cuál era a ver yo no me acuerdo si dejo una en realidad yo me acuerdo que usted preguntó que le dijéramos otras redes las tareas fueron tres redes sociales no muy comunes esa era otra eso 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 yo me acordaba recuérdeme a ver de los que hicieron la tarea la próxima no les voy a dejar pasar en la plataforma se los voy a poner para que lo pongan yo así no se los voy a poner para que no les cueste no estén preocupados pero no ya ya todos la hicimos lo que pasa es que yo la única yo la única que no 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 terminé no pude hacer fue la de las capturas pero la de investigar sí cuénteme Next Door Next Door que es un app para que puedas conocer todo lo que sucede en tu barrio está OnlyFans que es así es conocida este es es streaming creo que es streaming son las de donde es sin R no sé si así se dice es una red social en la que cobras por crear y curar contenido está basada en blockchain por lo que todo contenido que se sube queda grabado para siempre está supernova es una alternativa ética a redes sociales como Facebook y Twitter con la particularidad de que la mayoría de los ingresos que obtengan mediante la publicidad van a estar dedicados a distintas iniciativas altruistas y de índole social bien ¿cuál otra? ok ok otra participación más de las redes que no sean las que ha mencionado Wendy y ya vamos a hacer énfasis en una en particular por las risitas que vi por ahí ya sabemos el cual va a ser ya sabemos cuál la paginita azul dice dice Margarita la paginita azul Karen la escuchamos yo investigué eso de Tumblr que es como para poner pensamientos o lo que uno quiera desahogar o imágenes que no vaya creando con pensamientos o frases alusivas a lo que sea también tengo Pinterest y We We Her It que es para buscar imágenes como Wallpaper que es para poner fondos de pantalla o ideas o imágenes de algún perrito gatito lo que sea también tengo Reddit que allí si no entiendo exactamente para qué funciona porque a mí me apareció en un video que es como que allí habla la gente así como de de cuestiones paranormales algo así yo por eso la vi porque yo no sé para qué si funciona pero es como para hacer cositas allí para hacer diálogos o casi sin resolver cositas allí que habla la gente que no habla comúnmente en Facebook o que cosas no es coherente o que son censuradas o que son censuradas también tengo line que es también como parecida al whatsapp pero es algo antigüito y el snap el snap ah el mega ok el mega es una aplicación para guardar archivos de pdf que sean bastante pesados ok tenemos una diversidad de redes sociales y sé que la mencionó este la compañera la paginita azul comúnmente o mencionada como como olifans lastimosamente en nuestro medio la página ha tenido otro enfoque el cual ha sido quiero no quiero decirlo pero ha sido un poco mal orientada sin embargo esta red social de alguna manera no solamente se dedica a eso no solamente está enfocada en contenido explícito sino que también usted puede encontrar en esa página contenido de alto valor sin embargo por la mala popularidad que esta página ha tenido por lo que ya les mencionaba el contenido explícito cuando nos dicen o nos mencionan esta red nos da risa nos hace sentir así como uy como voy a ver esa página y es nada decir tengo una bonita porque no es que ese es el problema que si usted le dice a alguien mire yo tengo este tipo de páginas lo primero porque hay un paradigma enorme que deberíamos de romper claro han venido otras cosas que han venido a generar este tipo de paradigmas lastimosamente pues ese es el enfoque y como va a hacer usted cambiar a miles de personas que creen que solamente ese tipo de contenido vamos a encontrar en en esta red sin embargo para no vernos en una situación bochornosa simplemente pues esta aplicación o esta red social pues si no es no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo pues mejor dejarla así como comúnmente digo por la paz del mundo hay que se quede quietecita porque tampoco vamos a generar una polémica o hacer que la persona se vaya a sentir incómoda pero sí hacerle énfasis que esta página ha tenido un mal enfoque pero también podemos encontrar contenido de alto valor como por ejemplo podemos encontrar muy buenas conferencias podemos encontrar muy buenos coach podemos encontrar muchísima información relacionada a un área en particular y no precisamente tiene que ser contenido explícito de esa índole pero sí es una situación que lastimosamente no podemos cambiar por el enfoque que se le ha venido orientando y luego la otra que nos mencionaba la compañera que es Reddit esa herramienta o esa aplicación o esa página como se la quiera llamar si es una aplicación donde de alguna manera hay contenido bastante sensible o también explícito el cual muchas veces es censurado de las redes sociales que comúnmente conocemos ¿por qué? porque las redes sociales con las que comúnmente trabajamos o conocemos no tienen muchísimas restricciones normas de la comunidad etcétera entonces por esa razón muchas veces nos bajan los contenidos pero esto es cuando no se tiene una muy buena estrategia y por eso es necesario conocer hacia dónde yo estoy dirigiendo estos productos o servicios entonces si nosotros sabemos que nuestros clientes no se encuentran en ninguna de estas redes sociales que de alguna manera ya hemos mencionado pues difícilmente podríamos estar creando una estrategia la cual no vendría a sumarles por el contrario sería algo que al final probablemente simplemente sea una una inversión de tiempo o o recursos que no tenga un retorno esperado entonces sí hay que hay que tener bien claro hacia dónde la estoy dirigiendo sin embargo si nuestro objetivo fuera por ejemplo una plataforma especializada por ejemplo trabajáramos con linking o linkedin que esta plataforma es una plataforma profesional o una red social profesional en la cual podemos encontrar aparte de información regularmente usted va a encontrar información de alto alto valor entre ellos experiencias conocimientos por ahí me decían también se encuentra empleo es correcto es una plataforma hasta donde usted puede encontrar empleo oportunidades proyectos consultorías asesoría y una diversidad de elementos o de una diversidad de oportunidades que puede tener justo en esta plataforma y aparte de eso en esta herramienta aparte de eso nos da otras opciones como por ejemplo promocionar productos o servicios nos da otras opciones como por ejemplo recibir formación recibir cursos especializados entonces esta herramienta digital ya tiene un enfoque bien claro y está orientado a un sector profesional y porque le hago la mención de esto porque imagínese que ahorita en el caso de Margarita que la primera que fue definida orientada a electricistas qué tal si este refuerzo fuese orientado a por ejemplo ingenieros etcétera en un área o un tema en particular donde voy a encontrar a los ingenieros o donde voy a encontrar este sector en Facebook créame que no lo va a encontrar en Instagram no lo va a encontrar probablemente si esté pero es como mi persona tengo Facebook Instagram y todas las redes sociales habida y por haber pero las tengo porque con el fin de poder reforzar la parte académica y la experiencia vivida en cada una de las plataformas pero que yo venga y me ponga a estar viendo Facebook yo prefiero ingresar a la página o la aplicación de LinkedIn porque yo sé que ahí voy a encontrar información contenido que a mí mi vida profesional si me va a sumar entonces si lo orientamos o mi estrategia está orientada a un segmento en particular por eso les decía al inicio hay que saber dónde está mi cliente no sé si les hacía la broma a ustedes no está en su casa hay que saber en qué red social está entonces era precisamente por eso tener claro o identificar dónde está este cliente y de esa manera a usted se le va a facilitar crear una estrategia pero sí es necesario conocer en dónde está orientado por ejemplo decíamos el día de ayer hablábamos de dónde podríamos vender audífonos a dónde los puedo vender si quiero vendérselos a streaming lo voy a encontrar dónde en qué plataforma en Twitch ahí lo voy a encontrar ahí van a estar entonces no lo voy a encontrar en Facebook no lo voy a encontrar en Instagram no lo voy a encontrar ahí lo voy a encontrar en Twitch pero es que mire todos ellos tienen entre 18 y 25 años es correcto tienen esa edad pero no están en esa red social entonces es la importancia de identificar y saber definir dónde está ese cliente y para ello poder aplicar estas herramientas entonces cuando ya nosotros hemos aplicado lo que ya veníamos hablando de lo que viene o conlleva a una herramienta entre ellos mencionábamos estadísticas perdón y todo lo que está relacionado se nos hace más fácil poder vincular o poder crear una estrategia así que señoritas y no sé si caballeros pero las personas que estamos creo que sí había un caballero por ahí conectado son las 10 y 8 y no me había visto en la hora es que ustedes no me avisan no me avisan que así va ya es la hora no de verdad que a mí me alegra cuando los participantes o las participantes todos me dicen mire ya es la hora me aflijo cuando me dicen ya es la hora no agradecerles nuevamente pero sí quisiera escuchar dos participaciones que no sea Margarita ahora hoy le vamos a dar oportunidad a otra persona no Margarita molestándola estamos no gracias por la participación y de manera particular agradecerle Margarita que nos ha podido ampliar ya con una vivencia aplicando los conocimientos o las experiencias que hemos ido compartiendo en estos espacios formativos y de verdad que me siento sumamente feliz que ella los esté poniendo en práctica así que es broma lo de la participación Margarita pero sí quisiera escuchar un par de participaciones del aprendizaje de este día como se dice un paréntesis estaba leyendo ahorita que OnlyFans en sí como dice usted se creó para encontrarse con artistas exponentes y todo eso pero en el 2018 cambió un 75% del dueño y él fue el que trajo este nuevo modelo de la página de OnlyFans sí era precisamente eso verdad como les decía o sea la página no está orientada específicamente a eso sin embargo han habido cosas las cuales han generado a veces es mejor no entrar así como en detalles o en una polémica de dar información bien específica pero sí la situación es bien determinante en el sentido que hay un paradigma enorme y usted pues le menciona eso y cualquier persona que usted le diga es que tengo un OnlyFans o quisiera tener un OnlyFans lo primero que piensan que es contenido explícito de otro tipo de contenido verdad entonces sí al igual que patria hola al igual que patria le digo por ese camino va también es correcto entonces hay diferentes plataformas que están haciendo este tipo de 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 acciones que no vienen a favorecer a a a las estrategias de innovadoras de marketing pero ahí no nos vamos a meter en esas controversias sino que lo que tenemos que hacer es orientarnos a un segmento concreto con el afán de no tener que salirnos de ese contexto pero sí ya 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 gracias a Wendy que nos que nos reforzó esa información verdad para que ustedes tengan ese conocimiento como les decía no precisamente tiene tendría que lastimosamente sí hay un paradigma enorme en el cual se se ha popular popularizado precisamente por la generación de contenido explícito así que gracias hay una compañera que se llama carolina lisa garcía que ha hecho un comentario por si lo quiere leer de lo que preguntó si me voy a leerlo margarita dice que toda herramienta digital es importante al darle el uso correcto en el mundo del al darle el uso correcto en el mundo del marketing donde nos facilita el acceso a la información necesaria al momento de tener una comunicación directa con el cliente y saber sus dudas y cabe decir su necesidad de diseño es correcto era lo que estamos todo lo que hemos estado hablando y precisamente ha sido con ese afán verdad que ustedes sean capaces de poder identificar diferentes problemáticas diferentes situaciones y por eso les decía yo este espacio es para poder hablar un poco de teoría como les digo yo tengo un montón de teoría que presentarles pero nos hemos enfocado que el slide que les presente ese sea prácticamente toda la clase y que a partir de ese slide podamos hacer ejercicios podamos hacer prácticas podamos hacerlo con datos o información real para que cuando nosotros nos quedamos como comúnmente lo digo cuando nos quedamos solitos ya no sea tan difícil y si se nos hace difícil pues poder retomar los ejemplos que en algún momento hemos visto o hemos tomado y eso nos pueda ayudar igual yo siempre trato de apoyarles de manera que esté en mi alcance para poderles solventar algunos así que una participación más del aprendizaje de este día para ir cerrando no sé si Gabriela nos quisiera ayudar yo lo que el día de hoy también es que es importante establecer un medio de contacto donde tengamos mayor acceso para poder responder a la persona que se ha interesado el producto o el servicio que vamos a brindar y también pues todo lo que ha estado veniendo a decir días anteriores que también es importante saber y conocer dónde se encuentra nuestro cliente ideal nuestros clientes en qué en qué aplicación en qué red social y claro pues también las edades es correcto gracias Gabriela precisamente hay muchos elementos que tenemos que tener en consideración que debemos de de relacionar y eso nos lleva a poder mejorar nuestras estrategias para con el cliente la comunicación que tenemos el contacto directo porque al final aunque sea una estrategia o estemos hablando de marketing digital de alguna manera siempre vamos a tener un contacto ya sea físico o virtual y es por eso que debemos de tener esas estrategias óptimas para poder llegar y lograr solventar todas estas problemáticas como necesidades así que para no quitarles más tiempo yo sé que ya hace un poquito noche les agradezco nuevamente su participación estudiamos el día de mañana vamos a hacer la dinámica que traiga todas las preguntas que tenga vamos a tomar unos 10-15 minutos para ir respondiendo dudas o preguntas que tengamos o algo que no les haya quedado claro pues lo vamos a responder acá así que pasen una linda y bonita noche descansen señen bonitos se portan bien y nos vemos mañana chao gracias descanse descanse